El festival siempre ha tenido un componente académico conformado por talleres, charlas, seminarios. Este año también lo va a tener y cómo se ha concebido esta parte didáctica dentro del festival. Claro que sí. Muchas de las compañías internacionales que vienen, ya sea el director, un actor, va a dar una clase, un taller, una charla maestra a diferentes estudiantes que se inscriban. Se va a hacer en teatros o en la sede de la Javeriana, en la Universidad Javeriana se van a dictar estos talleres académicos y la parte comercial que tú hablabas que es de vía, que es ventana interactiva de las artes, es como un mercado. Van a venir diferentes productores a nivel internacional, vienen argentinos también como tal, como el país invitado y hay una interacción entre artistas colombianos, productores o compradores internacionales donde hacen alianzas, donde miran al resto de coproducciones y que más adelante esas mismas compañías donde se conocen con los productores o compradores internacionales, los invitan a sus festivales en sus diferentes países a ser invitados especiales o de honor.